Hola gente, en la segunda temporada de The Voice, Homelander conoce a un superhéroe que es el equivalente a Daredevil de la serie. Él está ciego pero tiene súper oído, así que eso le da un radar como el que tienen los murciélagos, lo cual le permite moverse y luchar de una forma increíblemente hábil. En un acto de extrema crueldad y sadismo, Homelander sin provocación destruye los oídos de este superhéroe y dice que ahora no es nada más que otro ciego. Esas son las palabras de el Homelander. Lamentablemente para este superhéroe parece ser que el Homelander tenía razón, él simplemente se queda sin poderes y no hace nada más. Ahora, este superhéroe está basado en Daredevil. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Homelander realmente le hubiese hecho eso a Daredevil? Bueno, como fanboy de Daredevil que soy, puedo decir que Daredevil lo hubiera esquivado fácilmente y hubiese molido a golpes al Homelander y se hubiese convertido en el más grande super de la serie. Ahora, si intento ser un poco objetivo, eso no sería lo que pasa. Homelander tiene una velocidad muy superior a la de Daredevil. Es increíblemente duro y fuerte, así que probablemente Daredevil terminaría en el mejor de los casos. Homelander se sorprendería porque Daredevil lo esquivó, dado que él no está usando su super velocidad a todo lo que puede. Y si está lo suficientemente sorprendido, Daredevil podría aprovechar eso para huir y Homelander no se tomaría la molestia de perseguirlo, o lo respetaría lo suficiente como para no dañarlo, o lo dejaría vivo porque le resulta entretenido, puede ocurrir. Pero en el caso de que Homelander le dé a Daredevil y le destroce los oídos, ¿qué pasaría? Bueno, en el caso de Daredevil hay dos opciones que pueden ocurrir. Uno, Daredevil pierde sus oídos, pero Daredevil no tiene sólo sus oídos como sentido. Él tiene un súper tacto, tiene súper olfato, súper gusto. Nunca se lo menciona, pero sí lo tiene. Está confirmado que tiene súper gusto. De hecho, él puede contar cuánto azúcar o cuánta sal tiene algo en base a su gusto. Pero hay otra cosa que tiene a Daredevil. Él tiene un sentido radar. Así es. Esto es algo que mucha gente se confunde con respecto a Daredevil. Creen que su radar es básicamente como el de un murciélago. El sentido de radar de Daredevil, en realidad la forma en que funciona, es con... básicamente emitiendo algo como una especie de frecuencia de radio directamente desde su cerebro. Y con eso Daredevil es perfectamente capaz de ver, o mejor dicho... bueno, sí, de básicamente ver. De hecho es mucho mejor que la vista. Voy a hablar de eso más adelante. Y con Daredevil es perfectamente capaz de ver todo lo que lo rodea con una gran precisión, incluso si no hay absolutamente nada de ruido. Él no necesita del sonido. El sonido lo apoya porque, a ver, aparte de su sentido de radar, él posee ecolocalización. Él tiene esa habilidad, la cual sería una habilidad que perdería si le destruyen los oídos. Pero él tiene el sentido del radar independientemente de eso. Y eso es el sentido que le permite moverse y pelear. Así que hay dos opciones que ocurrirían con Daredevil. Una es que al perder su oído, su sentido del radar, su sentido del tacto, del gusto y del olfato, se potenciarían aún más. Así que básicamente sería sordo, pero no tendría ningún problema con detectar todo lo que lo rodea. Seguramente igual de bien que siempre. Ahora, la otra opción sería que literalmente desarrolle otro sentido. Porque esto es una cosa que tienen que saber del personaje. Daredevil tiene muchos poderes y bueno, no voy a tomar en cuenta sus poderes de ninja. Él es experto en artes marciales místicas que le enseñó Stick y con eso puede hacer cosas que nadie más puede. Aún sin la radiación, ya sólo con su habilidad y entrenamiento, él sería sobrehumano. Así como muchos héroes en la ficción, que a base de entrenamiento es como que se dan superpoderes. Pero Daredevil lo que tiene es que el accidente que lo dejó ciego mutó su cerebro y todo su sistema nervioso a secas. Esto le da a Daredevil un control de su cuerpo y una capacidad de procesar la información superior al resto de las personas. De hecho, él considera que él logró graduarse con tanta facilidad porque su cerebro es más eficiente que el de otros seres humanos. Su cerebro, al ver que Daredevil se quedó ciego, como loco empezó a compensar para obtener información sensorial que reemplace la pérdida de su vista. Y de hecho, su cerebro hizo tan buen trabajo que Daredevil es un superhéroe que tiene ventaja con respecto a los sentidos de los demás. Y esto no es un evento único. Esto es algo que hace el cerebro de Daredevil cada vez que él se ve privado de sus sentidos. En un cómic, Daredevil, cuando estaba en la Advernia, el reino del Dr. Doom, literalmente le metieron robots dentro de su cerebro que empezaron a atacarlo y le quitaron sus sentidos por completo. Él literalmente perdió sus sentidos. Estaba privado completamente de percepción y entonces su cerebro, al ver esto, que ya no tenía ningún sentido, lo que hizo fue literalmente activar los ojos de Matt. Daredevil es ciego desde hace décadas a ese punto, pero al haber perdido todos los sentidos, el cerebro le reactivó los ojos para que pueda ver y pueda escapar. Es más, de hecho, su cerebro estaba luchando contra la pérdida de percepción sensorial, lo cual hacía que Matt, de un segundo para otro, tenga, por ejemplo, un tacto a niveles tan altos que le dolía todo lo que tocaba y después lo perdía por completo debido a que esos robots estaban atacándole su cerebro. Literalmente, mientras los robots estaban atacándole su cerebro para que él no pueda tener ningún tipo de información sensorial, su cerebro estaba luchando como loco para compensarlo, lo cual hacía que cada tanto tenga brotes de supersentidos y a su vez lo que hizo fue devolverle la vista. Así que sí, aún si el Homelander pudiese quitarle más de un sentido a Daredevil, asumamos que de alguna forma pudiera quitarle su ecolocalización y su sentido del radar, el cual viene directamente de su cerebro, no tiene nada que ver con sus oídos, lo más probable es que Daredevil desarrollaría otra cosa para compensar eso. No hay manera de dejar a Daredevil sin ningún tipo de información sensorial. Lo que tendrías que hacer para eso sería encerrarlo literalmente en un lugar que no permita nada y, no sé, tal vez el tipo desarrollaría alguna forma de ver con rayos X o algo por el estilo. Mientras Daredevil se mantiene con vida, su cerebro busca una forma de percibir el mundo que lo rodea. Y de hecho es una cosa que me gustó mucho cuando Daredevil, a pesar de no tener su sentido de radar, recuperó la vista y a él le costaba caminar. Porque él decía ¿Cómo puede ser? ¿Esto es visión? ¿Esto es tan estrecho? ¿Cómo es que hacen los seres humanos para caminar así constantemente? Realmente tengo que mover mi cabeza para saber qué es lo que hay alrededor mío. Lo cual eso me encantó porque sí, Daredevil recibe mucha más información sensorial que lo que recibe cualquier otro ser humano. Él ve de una forma omnidireccional todo el tiempo. Para Daredevil, el poder ver como una persona normal es básicamente como si a uno de nosotros nos hicieran ver a través de un tubo y que solo podemos ver una pequeña fracción de lo que estamos acostumbrados. Eso es para Daredevil lo que se sentiría tener la visión de una persona normal. Así que, sí, en el caso de que Homelander le hiciese eso a Daredevil, no sería una experiencia agradable para él, pero no lo detendría. Él o se recuperaría aumentando sus otros sentidos o de alguna forma desarrollaría otro sentido para poder contrarrestar el hecho de que perdió la habilidad de escuchar. Y luego de esto, tomando en cuenta que Matt es un superhéroe que está acostumbrado a luchar solo y que de hecho él es un abogado, así que él sabría todo lo que necesita saber para joder a la corporación Vogue y a Homelander. Probablemente él estaría, sabiendo que no puede ganarle al Homelander con sus propios puños, probablemente estaría buscando información usando sus habilidades de ninja y sus conocimientos de la ley para encontrar todo lo que pudiese hacer para incriminar a Vogue y al Homelander en todos los... Bueno, no para incriminar, para demostrar todos los crímenes que cometió Vogue y Homelander. De hecho, no me sorprendería que ocasionalmente trabaje con The Voice. Dudo mucho que Daredevil, por el tipo de persona que es, él se uniese a The Voice, él no suele hacer ese tipo de cosas, pero sí seguramente los vería como unos aliados ocasionales que cada tanto se uniría a estar con ellos. Así que sí, eso es lo que pasaría. Homelander cometería un error increíblemente estúpido hacer eso a Daredevil, pero ese superhéroe que dañaron en The Voice, lamentablemente para él no tenía el poder que tiene Daredevil. Solamente tenía Superoído, el cual es nada más que uno de los muchos poderes que tiene Daredevil y que de hecho es un efecto secundario a su verdadero poder. El hecho de que su sistema nervioso por completo fue modificado y tiene un mayor control de su sistema nervioso y que su cerebro constantemente encuentra formas de darle toda la información sensorial que él podría llegar a necesitar. En fin, gente, muchísimas gracias por ver este video. Me gusta mucho Daredevil, me gusta mucho The Voice. Díganme qué piensan en los comentarios. ¡Chao! Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor no te olvides de darle al me gusta y de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise de futuros videos. Si quieres y puedes ayudarme con una donación de tan solo un dólar en Patreon me ayudas mucho. El enlace está en la descripción y dependiendo de la donación que hagas vas a poder acceder a distintos premios. También puedes unirte al canal para ver cosas que solo los miembros pueden ver y ver algunos videos antes de que pueda verlo el resto de todas las personas. Como siempre, muchísimas gracias especialmente a mis patrocinadores. No podría hacer esto de no ser por todo el apoyo que ustedes me dan. Y de nuevo, gracias a todos los que vieron este video. ¡Chao! ¡Chao!